Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura. Así como lo expresa la madre buscadora Virginia de la Cruz López, explica la crisis de los desaparecidos en México, una historia verdaderamente desgarradora, pues pasaron ocho meses para que se enterara que el cuerpo de su hijo Alex se encontraba en el Semefo, días después de que no regresara a su casa, el pasado 2 de noviembre de 2023. Al acudir a las instalaciones de la morgue el día 6 de diciembre del año pasado para buscar a su niño, los encargados solo le pidieron algunos datos personales. o una desaparición son horas vitales. Y no hagan caso, sigan adelante esas madres buscadoras, yo las voy a apoyar porque sé que sienten, yo sé qué dolor traen todavía no encontrar sus familiares. Mi yerno, mi yerno todavía sí me ha desaparecido. Esto surge luego de que la afectada denunció la falta de atención de servidores públicos. Lo repruebo y sobre todo se los comento, no lo voy a tolerar. La investigación que nosotros realizaremos es en contra de nuestros servidores públicos, para ver, repito, si hubo una omisión. Y yo sí quiero y sigo insistiendo que quiero justicia para mi hijo, porque esas perras de antigas fueron las mismas que lo recibieron. De 2020 a la fecha se tiene el registro de 283 cuerpos en las instalaciones del Semefo y se han logrado identificar a 112 personas, de las cuales han logrado entregar 23 cuerpos a familiares. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita por mi hijo. Apenas tenía 21 años mi criatura. Él estaba trabajando decentemente. La Fiscalía de Justicia se tomó la decisión de remover a dos funcionarios de nivel titular y directivo de la Dirección General de Servicios Periciales. Antonio Torres, Meganoticias.